Hola, soy Virgi de Trucos Naturales y hoy vamos a hacer algo muy especial vamos a hacer una crema para las hemorroides Perdonad, porque la semana pasada no pude poner vídeo porque tuvimos una crisis vírica total resulta que nuestra hija mayor, Ada trajo un virus que pegó a nuestra hija Luna, la pequeña Luna me lo pegó a mí, yo a mi chico, mi chico, a mi suegra y hasta el perro terminó malo o sea, imaginaros, la semana pasada fue horrible desde que va la niña al cole esto es un no parar total antes de empezar con la receta quiero daros una sorpresa pero no lo voy a decir ahora, ¿vale? os lo voy a dejar al final del vídeo es algo muy especial, sobre todo que creo que os va a interesar mucho si sois suscriptores porque estoy seguro que os va a encantar este tema entonces, por favor, esperaros veros el vídeo y al final os lo cuento venga, vamos a ver los ingredientes de la receta ¿qué vamos a usar? manteca de karité mentol cristales de mentol vamos a usar un aceite de oliva macerado en hipérico o hierba de San Juan voy a usar también agua destilada agua de amamelis también voy a usar cera de abeja además está muy rica en propóleo por eso está en oscura luego voy a usar extracto de propóleo y tres aceites esenciales árbol de té ciprés y lavanda los ingredientes y las cantidades ya sabéis al final del vídeo el aceite que yo voy a usar esta vez es de hipérico de la hierba de San Juan porque sabéis que es muy buena como cicatrizante también para bajar la inflamación pero lo ideal sería un macerado en aceite de oliva, de girasol o de almendras inclusive de milenrama la milenrama, por ejemplo, y el yandel esas dos plantas funcionan muy bien para el tema de las hemorroides vamos a prepararlo lo primero es poner un cacito con un bol de pires o algo parecido al baño María entonces lo primero que voy a echar es la manteca de karité ¿vale? la manteca he querido meter la manteca de karité y diréis ¿por qué? por dos motivos lo he usado en el bálsamo que hice el bálsamo de tigre que os acordaréis os lo dejo por aquí echarle un ojo porque es una receta estupenda me gustó tanto que quedó súper entuoso que lo uso para los masajes entonces para esta crema va a quedar genial porque además es una zona muy delicada con lo cual también viene bien que la hidratemos y que la nutramos voy a echarla y le voy a añadir también el aceitito y ahora le voy a añadir la cera que si podéis mejor si la rayáis porque tardaréis menos en derretirse ya lo tenemos todo bien disuelto y ahora voy a echarle los cristales de mentón para esto lo ideal sería ponerse una mascarilla ¿vale? sobre todo si sois asmáticos o si estáis embarazadas he querido usar cristales de mentol que más de uno diréis es muy complicado conseguir cristales de mentol lo sé pero lo que quiero es que quede la zona súper fresquita y que del mismo frescor la hemorroide vaya hacia arriba que esa es la idea entonces que no conseguís cristales de mentol no pasa nada el aceite esencial de menta también os valdrá ojo si estás embarazada sé que soy muy pesada o incluso en lactancia esta crema no es para ti porque lleva mentol y el mentol es muy fuerte en trucos en mi blog ya hice una crema específica cuando estuve en mi último embarazo que es una crema más suave sin mentol y demás os dejo aquí el enlace ¿vale? si quieres ver la receta y es muy sencillita de hacer y también te ayudará lo mezclamos bien y ahora apartamos lo primero que le voy a incluir son las gotitas de propóleo yo le voy a echar un buen chorreón ya sabéis que el propóleo es un gran antibiótico y pensar que la hemorroide es una parte del intestino que está caída y que incluso hay veces que puede tener heridas y sangrar con lo cual siempre nos va a venir bien aplicar un poquito de antibiótico natural para prevenir infecciones y unas 6 gotas de árbol de té otras 6 gotas de clavo y otras 6 gotas de lavanda de aceites esenciales podemos usar un montón siempre está la siempre viva que se usa muchísimo para el tema de hematomas que funciona muy bien y para todo el tema de las hemorragias por ejemplo y contusiones va muy bien pero yo por desgracia no la tengo así que yo me he centrado en usar árbol de té ciprés y lavanda las 3 son bastante suaves y funcionan bastante bien pero que sepáis que hay muchas opciones también de aromaterapia que podéis ver y ahora vamos a añadirle el hidrolato hay un hidrolato específico que es la de amamelis la amamelis tiene la propiedad también de ser cicatrizante y antiinflamatoria por eso se usa tanto de siempre para el tema de las hemorroides pero también podéis usar agua destilada o agua filtrada despacito ya sabéis el hidrolato hay que calentarlo un poquito al baño maría vale si hay prisas con un poquito del microondas aunque no es lo ideal y con el batidor de mano como si fuera una mayonesa vamos batiendo poquito a poco bueno pues ya estoy envasándolo y ahora a cerrar y a dejar que se repose pues ya le tenemos mirad así es como queda todavía está blandita pero queda bastante bien no ha quedado muy fuerte pero yo creo que es genial porque así cada uno según vuestro gusto podéis aumentarlo o disminuirlo yo le añadiría un poco de mentol pero testarlo primero porque ya sabéis que cada uno es diferente y unos somos un poquito más sensibles que otros pero de aroma y demás yo creo que queda bastante bien y ahora la sorpresa como he visto que me dejáis un montón de comentarios y aunque os contesto muchas veces me gustaría dedicarle más tiempo a la respuesta pero es que de verdad que no tengo casi tiempo para estas cosas he decidido que pueda hacer después de cada vídeo de cada receta que haga contestaros una pregunta he visto que me hacéis sobre todo muchas preguntas no solo de recetas sino de cuestiones de salud de medicina natural entonces la idea es que me pongáis un hashtag que sería hashtag pregunta trucos naturales con vuestra pregunta y yo voy a coger la pregunta que sea digamos más compleja y demás y después de cada vídeo lo voy a contestar incluso si veo que hay muchas preguntas así interesantes que creo que todos nos podemos beneficiar de ella que me ponga ahí a explicaros y a ayudaros en lo que yo pueda haré hasta un vídeo especial con todas esas preguntas que me parezcan chulas ¿qué os parecen? ya sabéis dejadme un comentario hashtag pregunta trucos naturales y yo estaré ahí contestándolas ya tenemos esta crema estupenda para hemorroides que sé que en casa la vamos a usar todos espero que os guste y que sea súper práctico porque la idea que os venga bien y de verdad que lo uséis y que os salís bien entonces bueno sé que era una receta muy especial pero es que estas cosas también existen ya sé que no se hablan pero están ahí y son cosas que hay que solucionar la semana que viene no sé muy bien lo que voy a hacer con lo cual no lo digo pero bueno yo lo que espero es que tengáis una semana estupenda nos vemos el lunes que viene un besito y hasta la semana que viene ¡Gracias!